No hay nada como un costoso corte de carne preparado por expertos y servido caliente en tu mesa. Antes de ir a una cena cara, echa un vistazo a esta clasificación de peor a mejor de algunas de las principales cadenas de carne de Estados Unidos para asegurarte de que tu dinero estará bien gastado. Si se te antoja un delicioso filete, mantente alejado de Bonanza Stick House. Esta cadena intenta combinar los mejores atributos de un asador tradicional y de un restaurante buffet, pero en lugar de eso obtienes precios extremadamente altos con calidad de buffet de descuento. Bonanza Stick House también sirve una amplia gama de mariscos, pollo y otros platos favoritos de los estadounidenses que, por lo general, son decepcionantes. Si tienes que pedir fuera del menú, pide cualquier cosa menos el filete, que es lo peor de lo peor. El mejor valor de este restaurante de carne es en realidad su barra de ensaladas. Bonanza Stick House y Ponderosa Stick House son propiedad de la misma empresa matriz, así que hazte un favor y evita a ambos. Cuando entras por primera vez en Claim Jumper, parece una gran elección. Esta cadena, que se remonta a 1977, tiene una divertida temática del oeste centrada en la fiebre del oro de California de mediados del siglo XIX. En aquella época, un Claim Jumper era alguien que ocupaba indebidamente la propiedad de otra persona, normalmente con la esperanza de encontrar oro. En la actualidad, si cometes el error de ir a Claim Jumper, tú también te sentirás como si te hubieran robado. A pesar del divertido ambiente y del interesante decorado, la comida es poco memorable. No importa lo que pidas del menú, no quedarás satisfecho. Incluso si crees que disfrutarás de la temática del oeste de Claim Jumper, simplemente mira una película del oeste en su lugar y luego dirígete a un lugar que sea digno de tu dinero. Con más de 700 locales en Estados Unidos, es muy probable que hayas estado en un Outback Steakhouse. Desafortunadamente, eso también significa que hay una buena posibilidad de que te hayas excepcionado. No solo la cadena es demasiado cara para lo que ofrece, en comparación con otros restaurantes del mismo calibre, sino que la calidad de la carne nunca está a la altura de lo que se ve en los anuncios. Outback Steakhouse es conocido principalmente por su temática australiana. Si te crees la publicidad que hacen, pensarás que esta cadena de restaurantes sirve la auténtica comida que comen los australianos mientras lanzan boomerangs y boxean con canguros. Sin embargo, la oferta es muy estadounidense y está claro que los fundadores nunca habían viajado a Australia antes de abrir su primer local. La comida de Logan's Roadhouse no es muy diferente de la de Outback Steakhouse. La principal diferencia es que en Logan se obtiene un poco más de provecho por tu dinero sin la falsa apariencia australiana. Dicho esto, la cadena en cuestión está lejos de ser un restaurante de élite. Puedes encontrar costillas tiernas aquí y el margarita cheesecake es legítimamente genial, pero los filetes dejan mucho que desear. El sabor es escaso y la textura es dudosa en el mejor de los casos. Una cosa buena de Logan's Roadhouse es que el restaurante te da un tazón de maní en tu mesa. Lamentablemente, tras varias demandas relacionadas con resbalones por las cáscaras de maní, algunos locales ya no permiten tirar las cáscaras al suelo, lo que disminuye el encanto informal del restaurante. Ahora, no hay nada que te distraiga de la aburrida comida. Con locales en todo el mundo, Wolfgang's Steakhouse es realmente internacional, pero si estás en Estados Unidos, tendrás que encontrar uno en Nueva York, Nueva Jersey o Hawái. ¿Merece la pena? Aunque el filete de Wolfgang's es mucho mejor que el de la mayoría de los restaurantes más casuales, no es lo suficientemente bueno como para justificar el precio de unos 50 dólares por filete. Aunque el filete de costilla es muy sabroso, no es lo suficientemente notable como para gastar esa cantidad de dinero. Los altos precios serían más fáciles de digerir si no fuera por el hecho de que esta cadena puede resultar incómoda y ruidosa. Este no es el lugar para ir si estás tratando de tener una conversación profunda con tu cita. Además, no te confundas si pienses que este restaurante de carne es obra de Wolfgang Puck. Esta cadena proviene de un hombre llamado Wolfgang Swinner, y aunque el señor Swinner tiene más de 40 años de experiencia en el sector, la confusión causada por el nombre del restaurante dio lugar a una demanda. Salt Prize Stick House es básicamente lo opuesto a Wolfgang's, tanto en lo bueno como en lo malo, ofreciendo una experiencia gastronómica extremadamente cómoda con camareros amables y atentos, precios relativamente bajos y un impresionante surtido de aperitivos y postres. Desafortunadamente, la calidad de los filetes en este lugar simplemente no existe. El restaurante cubre todos sus filetes con un montón de mantequilla de ajo, y aunque es un truco sabroso la primera o la segunda vez que lo comes, al final te darás cuenta de que te están tapando los ojos. Debajo de la mantequilla hay un filete que carece del sabor o la textura satisfactoria para sobrevivir por sí mismo. Si quieres ir a un Salt Prize Stick House, no tendrás mucha suerte ni en la costa este ni en la costa oeste, pero puedes encontrar este asador en todo el centro del país si buscas bien. Charlie Palmer's Stick tiene locales desde el estado dorado hasta la Gran Manzana, todos ellos de lujo. Pero a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo, no está garantizado que quedes satisfecho con tu comida. Para empezar, hay que saber que los mariscos de Charlie Palmer's Stick son mejores que la carne. El tartar de atún de aleta amarilla, los camarones salvajes marinados con cítricos, el róbalo asado a la sartén y el flétang son excelentes opciones. Si pides un filete, asegúrate de añadir una salsa como la crema de rábano picante, la fondue de queso azul o el jugo de ajo asado. De lo contrario, si pides un filete sin salsa, te encontrarás con un trozo de carne que tiene muy buen aspecto pero que le falta sabor. Morton's Stick House afirma tener el mejor filete de todos. Y en un momento dado, eso puede haber sido cierto. Sin embargo, estos días, no tanto. A veces los filetes son excelentes, pero otras veces son tan gomosos que te costará tragarlos. Por desgracia, los precios son los mismos, independientemente de lo que elijas. Si vas a esta cadena, pide el filete miñón, que se ofrece en tres tamaños diferentes a partir de 170 gramos. Si tienes suerte, obtendrás un filete increíble del que hablarás el resto de la semana. Pero si te toca un filete de textura gomosa, lo único que puedes hacer es comer todo lo que puedas y llevarte el resto a casa para tu perro. Firulais estará encantado. Black Rock Bar & Grill es un concepto interesante, y aunque es poco probable que este lugar se convierta en tu restaurante de carne favorito, es lo suficientemente único como para que lo pruebes al menos una vez en tu vida. En Black Rock, la carne se sirve en una roca volcánica calentada a 400 grados centígrados. Es una idea novedosa, pero no la cosa más extraña en la que se ha servido un filete. Una vez que te dan tu trozo de carne chisporroteante, te encargas del resto de la cocción. Lo mejor de la experiencia es que cada bocado de filete promete estar tan caliente y jugoso como tu bocado inicial. Por otro lado, si quisieras cocinar tu propia comida, ¿no habrías ido a tu cocina en su lugar? Black Rock Bar & Grill no es un lugar para relajarse y perderse en la conversación. Promete ser una cena memorable, pero serás responsable de la mayor parte del trabajo pesado. Con solo ocho locales amplios, Shula's Stick House estira la definición de cadena estadounidense, pero no por ello deja de ser digno de mención. Shula's es la creación del legendario entrenador de los Miami Dolphins, Don Shula. Se podría pensar que un entrenador de fútbol americano sabe un par de cosas sobre cómo saciar a la gente hambrienta a la que le gusta comer, y estarías en lo cierto. Este restaurante de carnes ofrece una experiencia gastronómica muy fina, las porciones son grandes y los filetes valen el dinero que se gasta. Si vas a Shula's con un gran apetito, pide el Porter House de 1,4 kilogramos, y no habrá manera de que te vayas sin sentirte lleno. Lo que frena esta cadena es la falta de opciones de calidad en el menú. Mientras que los filetes son realmente buenos, el marisco es mediocre, los aperitivos son una decepción, e incluso los cócteles logran decepcionar. Si te gusta tu filete a la inglesa, Stony River es el lugar al que debes ir. De hecho, Stony River no recomienda pedir el bistec a media cocción o más. Si bien esto puede ser decepcionante para aquellos que prefieren no ver el color rosa en su filete, es un regalo del cielo para aquellos que sueñan con cavar en un trozo de carne poco cocida. Esta cadena tiene más de una docena de locales repartidos por Georgia, Illinois, Kentucky, Maryland, Michigan, Missouri, Carolina del Norte y Tennessee. Pero, merece la pena ir si puedes reunir a un grupo de carnívoros afines que disfruten de la carne con poca cocción. No vayas aquí si quieres pedir marisco o ensaladas, ya que te sentirás decepcionado. Limítate a lo que Stony River hace mejor. Texas Roadhouse es lo que pasaría si Outback Steakhouse cambiara su temática australiana por la texana y priorizará realmente el sabor de su comida. Incluso tiene una versión mejor del icónico Blooming Onion de Outback, el Cactus Blossom. Texas Roadhouse es definitivamente un restaurante informal con precios acorde, pero no pienses que el ambiente relajado significa que los filetes van a decepcionar. Ni mucho menos. De hecho, sus filetes son mucho mejores de lo que cabría esperar teniendo en cuenta sus precios bastante bajos. La ternura del filete Dallas merece la pena, y si quieres algo único, prueba el VODKILL. Aunque el nombre no es el más apetecible, este filete está cubierto de queso yak, champiñones y cebollas asadas a la perfección. Esta franquicia es una opción especialmente buena si vas con la familia, ya que el menú para niños satisfará incluso a los más quisquillosos. Con locales en todos los 50 estados menos uno, es probable que encuentres uno de estos restaurantes cerca de ti. Smith & Walensky solo tiene siete locales en los Estados Unidos, así que prepárate para conducir, porque es un restaurante de carne de lujo que no tiene miedo de condimentar las cosas. Mientras que su entrecote estándar no es espectacular, el marinado en cajún definitivamente vale la pena pedirlo. Este bistec es muy sabroso, pero si no te gusta el picante, probablemente no deberías pedirlo. Es un poco caro, pero si buscas algo más asequible pero igual de divertido, siempre está el menú de mediodía. Mastro's Restaurants es un maravilloso restaurante de carne en el que tienes que ir a lo grande o irte a casa. No pidas los filetes normales del menú, todos están por encima de la media, pero no vale la pena escribir sobre ellos. Si estás en Mastro's y tienes unos cuantos cientos de dólares en el bolsillo, te debes a ti mismo probar uno de los filetes japoneses A5 Wagyu. Seguro que gastarás mucho dinero, pero tus papilas gustativas estarán de acuerdo en que merece la pena el golpe a tu cartera. Si nunca has comido este tipo de carne, debes saber que se trata de una de las carnes de mayor calidad del mundo. Sin embargo, ten en cuenta que es posible que no puedas volver a comer un filete normal. Los restaurantes Mastro's también tienen un montón de opciones de marisco en el menú, pero sería prudente que te mantuvieras alejado porque estos platos no son lo suficientemente buenos como para justificar el precio. Asegúrate también de cumplir con su estricto código de vestimenta. Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica de calidad pero no quieres gastar mucho dinero, del Frisco Double Eagle Stick House es un buen lugar para ir. Todo en este lugar es elegante, desde la decoración hasta la carta de vinos. Aunque vale la pena pedir todos sus filetes al menos una vez, es el filete marinado por 45 días el que se lleva el trofeo. No es barato, pero es un plato que merece la pena. La cantidad de sabor que encierra un trozo de carne es superior, y lo que es mejor, también puedes pedir con confianza a los mariscos de esta cadena. Sus platos de salmón y róbalo son especialmente extraordinarios. El único problema de este lugar es la falta de acompañamiento sabrosos. El mejor acompañamiento es la crema de espinacas con tocino, queso cheddar, huevos y champiñones. Todas las demás guarniciones, aunque elegantes, están muy por debajo de la media. Aunque Fleming's Prime Stick House & Wine Bar es operado por la misma compañía que posee Outback Stick House, nunca lo sabrías. Las dos cadenas de restaurante son mundos diferentes. El menú de Fleming's es tan completo que puede resultar abrumador, pero es imposible equivocarse. Asegúrate de empezar con uno de sus magníficos aperitivos, como los calamares con chile dulce o la panza de cerdo a la plancha. Y luego, asegúrate de terminar con un pastel de caramelo de chocolate de tres capas o cualquiera de sus otros postres deliciosos. Mientras que otros restaurantes ofrecen una mayor variedad de filetes, todos los filetes de Fleming's son muy, muy buenos. Puede que sean más caros que otros lugares más informales, pero la calidad de sus platos significa que estás haciendo un buen negocio. Si te resulta difícil elegir, elige el filete miñón, especialmente si te gusta el filete poco cocido. Solo tiene 170 gramos, pero es delicioso. De todas las cadenas de asadores informales de Estados Unidos, Lockhearn Stick House reina con 600 locales. En este restaurante se obtiene la calidad de uno de lujo con precios de lugares regulares. El delmónico de 400 gramos es uno de los mejores filetes que puedes encontrar en cualquier lugar. La cadena recorta el filete de forma experta, añade su condimento único y lo asa a la parrilla. El resultado es estupendo. Si te gusta el filete poco cocido, elige un delmónico y tu vida cambiará para siempre. Tanto si vas a almorzar como a cenar, este restaurante tiene opciones de menú que seguro te entusiasmarán y seducirán. De sus aperitivos, el Camarón Wild West es rico y sabroso. Y aunque muchos restaurantes de carne tienen pasteles de lava de chocolate, el de Lockhearn Stick House es mejor que cualquier cosa que pueda ofrecer la competencia. ¿Qué es un Chris Steakhouse? ¿Es un tipo de f***ing steakhouse? ¿Qué tipo de steakhouse tienes ahí? Oh, es un Chris. Ruth's Chris Steakhouse tiene una merecida reputación de tener una comida espectacular. Tienen el arte de servir filetes gloriosamente sabrosos hasta una ciencia. Si quieres impresionar, este lugar siempre lo conseguirá. De todos los filetes que hay, el entrecote cowboy es el que se distingue del resto, incluso si no te gustan los cortes con hueso. Esta majestuosa pieza tiene 600 gramos de corte USDA Prime que te mantendrá fascinado. Si te apetece un poco de carnes y mariscos, no puedes equivocarte con el petit fillet con camarón. Esta especialidad de Ruth's Chris Steakhouse viene con media docena de camarones grandes y un par de medallones ultra tiernos. La langosta también vale tu dinero ganado con esfuerzo. The Capital Grill es muy parecido a Ruth's Chris Steakhouse, pero con un menú más ambicioso. Independientemente de la comida que elijas, saldrás satisfecho de este restaurante de carne. El filete con hueso y hongos es un bocado grande para pedir, pero vale la pena el esfuerzo, con un sabor único que todo el mundo debería probar al menos una vez en su vida. Sus cortes marinados son algunos de los mejores que se puedan comer. De todas las cadenas de esta lista, The Capital Grill también tiene la mejor comida de mar. El salmón a la plancha se deshace en la boca, mientras que los pasteles de langosta te harán fantasear con la próxima vez que visites este restaurante. The Palm tiene algo menos de 20 locales, uno de ellos en un aeropuerto. Pero todos siguen siendo el número uno de esta lista. Aunque es casi imposible escapar de este lugar sin gastar al menos un par de cientos de dólares, derrochar en The Palm nunca te hará sentir arrepentimiento. La comida es tan buena que te parecerá una ganga. De todos los filetes que hay, el filete miñón es la crema y nata. En The Palm, la calidad de la carne es lo que marca la diferencia. Sus reces se alimentan solo con maíz, son seleccionadas por un experto para asegurarse de que solo lo mejor de lo mejor llega al restaurante, y se marinan al menos 35 días. Tras este largo proceso, el resultado es un filete que supera a todos los demás. The Palm también sirve un cordero excepcional y una comida de mar perfecta, y sus entradas son todas muy buenas. Si a esto le añadimos una extensa carta de vinos y exquisitos cócteles, este es el lugar donde querrás celebrar todos los momentos especiales de tu vida. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de MASH sobre tus restaurantes favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.